¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar sin perder ni un solo momento. Ya visteis en el capítulo anterior que hubo muchas revelaciones. Seguramente en este también habrá otro buen puñado de ellas. Y esta mujer va a estar en el altar. ¿A que sí? ¿A que me está esperando ahí? Foro de ceremonias. A ver, a ver. ¿Por qué tiene toda la pinta? A ver. ¿A que me está esperando ahí? Vamos. Fuera de mi camino. ¿Vienen? ¿Sí? Pues si vienen de mierda. Ellos verán. Ah, un zambi que otro. Vale, vale. Para entretenerme un poco. Vale, hasta la munición de pistola que tengo. Tú, ¿dónde sales? ¿Dónde están? Vale. Para atrás nada, ¿no? Vale. No me dejan nada, ni un poco de ley, ni nada. Joder. Venga, corramos. Lo sabemos, Izan, lo sabemos. Pequeña Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. Eva, ¿eres tú? Te he echado tanto de menos. ¿Qué? Mi poder me abandona. ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. Ahora. Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Izan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡Rofus! ¡Es mía! ¡Qué cojones! Te has cumplido con tu propósito, Izan. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa me... A ver, vamos a organizarnos. Esto lo vamos a poner aquí. Tenemos cuatro curas. Creo yo que serán suficientes. Creo yo. Eso es. A ver, lanzagranadas. Acceso rápido. Arriba. Vale. Venga, móvese. No te preocupes por la pequeña. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así que ya puedes morir en paz. Y más. Y más. No te preocupes que te escapes. Entiendes el amor de un paro, su cabrón. ¿Cómo puedes negármelo? No te cuesta tanto entender. Que Rose es hija mía. Y no tuya. Muerte. Muerte, muerte, Izan. ¡Vamos! A ver, muerte. ¿Dónde está nuestra amiga? A ver, no sé, no la veo, no la veo dónde está Muévete, que nos va a tirar eso No me gusta ni un pelo Ahí le hemos pegado un buen tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra amiga? Paga la luz, la condenada Cuidado Creo que es hora de que veáis esto en mis manos Vamos, descansa Ni lo sueñes Muere, 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 muere Si acaso vamos a echarnos uno, está a tope ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es mi maldita hija, psicópata Oiga, los bolones esos Se les puede disparar a los bolones, eh Cuidado Eso es lo que tengo que evitar ¿Esto hace algo? Eso no hace nada No la ciega A ver, ¿dónde estás? Ahí se me ha dado, eh A ver, cuidadito con los arbolitos Toma Estoy dando de todo, eh Un montón de tiros Se aguanta la tía Toma Y esto ya no me hace falta Porque no tengo munición La mano la tengo equipada, sí Pero la pistola Al acceso rápido Arriba otra vez ¿Ahora qué? Mi hija Mi hija ¡Nos! ¡Nos! Tranquila, Rose Tranquila ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Vamos, Ethan ¡Venga, Ethan, despierta! ¿Qué es? Ethan Lo hiciste Se acabó Nos matamos el uno al otro ¿Ethan? Debemos irnos Camina, Ethan Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea Mírame Mírame Cuando apriete esto debemos estar lejos Joder Mia te está esperando Está viva ¿Me oyes? ¡Viva! Mia Lo siento mucho Te quiero Cuidate, Rose Podrás decírselo Podrás decírselo Vamos, estamos cerca Cuida de ella Que sea fuerte ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde...? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. No. O lo purpose de su autocadresser. ¡RPG, RACANDE! No. No. Sí. No. 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 Lo siento. Sí. Sí. No. 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 Bueno amigos, pues esto ha sido Resident Evil Village, me gusta mucho el final, aunque me ha dado mucha pena por Ethan, después de todo lo que ha hecho, bueno, pues parece ser que al final no lo ha conseguido, al menos Rose está a salvo, Mia también se ha salvado, Chris también, pero bueno, Ethan se ha sacrificado un poquillo para conseguir que los demás escaparan. Me han comentado que tras los créditos hay una escena post crédito que por supuesto os pondré a continuación, pero antes, como siempre hacemos cuando terminamos una serie, me gusta dar mis impresiones, que me ha parecido el juego, vale. A mí me gustaba mucho, vale, me ha gustado mucho. No he terminado de entender por qué los análisis de la prensa no le han puesto como le tienen que poner al juego, lo cual me hace dudar bastante de su criterio, ya me ha pasado más de una vez, que me encuentro con opiniones muy distintas. Personalmente han mentido mucho, sobre todo con el tema de la duración. El último guardado que tengo yo justo antes de la batalla contra Madre Miranda me parece que eran unas 13 horas de lo que es lo que te cuenta el juego en tiempo real. No cuenta el tiempo que pasas en el duque, no cuenta el tiempo que pasas en los mapas y demás. Son 19 capítulos con este de casi una hora de duración. A mí me ha durado fácilmente unas 15-16 horas, que veo una duración muy aceptada para este tipo de juegos. El juego me ha gustado mucho por sus personajes, tiene momentos, si es verdad, más destacados que otros. Por ejemplo, en la primera parte cuando llegamos a la aldea, el castillo de Dimitrescu y la mansión de Beneviento, para mí son las mejores partes del juego. Pero no quiere decir que luego la fábrica, que es un escenario y que mucha gente ha echado pestes de él, a mí personalmente me ha gustado, porque aporta variedad. Así que lo que trae este juego, este Resident Evil Villas, es mucha variedad, tanto escenario como, se puede decir, el modo de juego. Tenemos, bueno, como están los subtítulos puestos, yo sigo hablando. Tiene momentos como la mansión de Beneviento, en la que no usamos prácticamente ningún arma, ningún arma, y tiene otros momentos en los que hay muchísima acción, como en la zona del fuerte, que te avasallaban los enemigos, o cuando jugamos con Chris en la parte final. Ese equilibrio que tiene el juego, a mí es lo que hace que me parezca muy, muy entretenido, muy divertido, y me ha gustado mucho. Está claro que todo queda para que haya una parte número 9 de este Resident Evil Villas, y seguramente cierre esta pequeña trilogía, ¿sabes? No sé si luego lo relacionarán un poco más con personajes de la saga y tal, no solo con Chris, pero ya digo, a mí personalmente lo que es ese equilibrio, esa variedad de modos de juego, de escenarios y demás, hacen que, bueno, pues que a mí me haya gustado mucho el juego, y sea seguramente uno de mis favoritos, en mi top 5, fácilmente. He disfrutado muchísimo la serie, chicos, mucho, grabándola poco a poco, no como otros youtubers que parece ser que tienen mucha ansia, mucha prisa por ser los primeros en subirlo. Yo lo he disfrutado, lo he jugado tranquilo, sin carreras, sin hacer contrarreloj, sin hacer speedrun, jugándolo tranquilo, y es así como hay que jugar estos juegos, siempre lo digo una y otra vez, o sea, estos juegos hay que disfrutarlos, y hay que jugarlos tranquilos, de forma tranquila, explorando mucho, buscando muchos coleccionables y demás. Por cierto, agradezco también la parte de backtracking que tiene el juego, que a mí personalmente siempre me gusta este tipo de cosas. Y por mi parte nada más, veremos a ver esa escena post-creditos, cómo nos deja el cuerpo, os cito a todos, que en unos días volveré al canal, unos días, eh, me voy a tomar unos días de descanso, porque quiero hacerle una segunda pasada al juego, fuera de cámara, eso sí, ya no voy a subir más contenido de Resident Evil Villas, y le haré yo una segunda pasada fuera de cámara, a ver cómo queda la cosa, ¿vale? Y nada más, gracias a todos los que habéis llegado hasta este punto, los que me habéis acompañado en toda esta aventura, muchas gracias por haber apoyado el canal con vuestras visitas, y ya digo, en unos días o una semana o dos, quizás, volveré con otra serie, que todavía no tengo nada claro cuál traeré, ¿vale? Así que un saludo y os dejo con las escenas post-creditos, eh, que dicen que está muy, muy bien. Nos vemos chicos, cuidaros. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. Estás de broma, la luna, no puede ser como una hoja. No creo que sí, pero sí. Estás de broma, la luna, no puede ser como una hoja. No puede ser como una hoja. No puede ser como una hoja. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo, el deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, eh, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Cris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Tranquilo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video